Gracias, gracias. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios te bendiga. Gloria al Señor, es un placer poder estar en este lugar para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Bendecimos de una manera poderosa a los ministros que nos ha dado la oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Vengo desde la República Dominicana y como decía el pastor, mi nombre es Víctor de la Rosa. Amén, gloria al Señor. Sin más preámbulos, vamos a entrar a la palabra y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a considerar el versículo 6 para poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén, ¿cuánto dicen amén? Amén, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice así. Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando él sentado a la mesa. Gloria al Señor. Amén. And there came unto him a woman having an alabaster having an alabaster box and buried precious oil men and poured it in his head and he sat at me. But when his disciples saw it they had indignation saying to what purpose this waste for this ointment might have been sold for much and given to the poor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse por favor. You can sit down. Gloria a Dios. Voy a predicar con el tema Perfume que cambia el ambiente. I'm going to be preaching with the title Ointment that changed the atmosphere. Amén. Gloria al Señor. Esta historia que nosotros leímos en esta tarde This story that we read in this afternoon Los tres evangelios narran acerca de ella. The three ministers preach about that. Pero cada uno de ellos But each one of them la detallan de una forma diferente. Everyone always talks about this story in a different way. Cuando usted va a Mateo When you go to Matthew Mateo declara y resarta lo estricta que era la ley acerca de la lepra. When you go to Matthew it shows how strict the law was concerning about leprosy. Marcos señala la autoridad que tenía Jesús para poder sanar a los enfermos. Marcos shows the authority that Jesus had when it came to healing people. Y Luca cuenta lo importante que fue este milagro médicamente hablando. And Luke talks about how great this miracle was. Nosotros vamos a hablar acerca de un hombre We're going to be talking about a man que tenía lepra that had leprosy. La lepra es una enfermedad infecciosa y crónica causada por una bacteria que se caracteriza por dejar lesiones y heridas en la piel that is characterized by leaving marks on your skin trabajando lo que es la mucosa y el sistema nervioso which can affect your nervous system. La lepra es una palabra hebrea que se traduce como llaga. The leprosy is a Hebrew word that translates into Y la palabra llaga significa lamentarse o afligirse. It translates into a word that is called llaga that says that it can También la palabra llaga significa angustiarse y entristecerse. That means that you can be really sad and be depressed. En poca palabra In other words La palabra llaga The word llaga significa insatisfacción means unsatisfied La palabra llaga significa desanimarse The word llaga means you're sad y hoy en día hay muchas personas que dentro del pueblo that inside of a group están afligidos that they're sad están desanimados they're unsatisfied están tristes they're really sad ya que cualquier dificultad that any little problem in their life ha provocado que ciertos cristianos se sientan desanimados pero yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender lo poderoso que es Jesús para ayudarte en medio de tu aflicción para levantarte en medio de tu batalla ya que la Biblia dice que Dios no nos da prueba que nosotros no podamos soportar sino que juntamente con la prueba Dios te da la salida alguien tiene que levantarse y decirle a la dificultad yo voy a avanzar en el nombre de Jesús porque a mí Dios me llamó para cambiar el ambiente a mí Dios me llamó a mí Dios me seleccionó para yo cambiar el ambiente alguien en esta tarde tiene que levantarse y decirle a la dificultad te equivocaste estás equivocada porque yo soy un hombre de Dios yo soy una mujer de Dios que voy a seguir hacia adelante y voy a seguir adelante alguien puede levantar la mano y decir gloria a Dios alguien puede decir aleluya alguien puede decir gloria alguien se atreve en medio de su quebranto a levantar su mano y alabar a Dios yo le decía a la iglesia latina que mucha gente está cambiando la alabanza por una queja hay personas que están cambiando su lenguaje y no están hablando el lenguaje del reino porque la Biblia no dice que Dios se mueve en medio de tu queja la Biblia dice que Dios se mueve en medio de tu alabanza por eso yo te invito que cambie la queja por una alabanza en medio de tu proceso levanta la mano y adora a Dios porque Dios se va a mover en medio de tu alabanza ay yo siento a Dios alguien puede sentir el poder de Dios aquí yo he aprendido a tener que alabar a Dios en medio de la dificultad en medio de los procesos porque cuando tú lo alabas en medio de tu dificultad hay un principio bíblico que se va a cumplir en tu vida y es que Dios se mueve en medio de tu alabanza esta historia que nosotros estamos compartiendo trata acerca de un hombre que tenía una enfermedad en la Biblia lo menciona como Simón el leproso él tenía una enfermedad que se podía ver a plena vista porque él tenía lepra según algunos estudiosos la lepra produce un mal olor a bad smell la lepra del cuerpo del que tiene la enfermedad sale un olor a pudredumbre porque esta enfermedad se caracteriza en matar la piel dejando la carne podrida algunos estudiosos piensan que el que tenía lepra en su casa había un olor a pescado podrido me sorprende esta historia porque Simón invita a Jesús a su casa Simón lleva a Jesús a su casa Simón necesitaba de Jesús Simón necesitaba del Mesías Simón necesitaba del Maestro había gente que estaban totalmente divorciados de lo que Jesús hacía porque la Biblia dice que él tenía poder para libertar la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar alguien puede creer que Cristo puede resolver tu problema alguien puede creer que Cristo tiene poder para ayudarte alguien aquí puede creer que Cristo puede resolver tu problema hay alguien aquí que pueda creer que él nunca ha perdido una batalla porque tú piensas que la prueba tuya él no la puede ganar si la Biblia dice que él salió como vencedor y para vencer escucha esto Simón tenía Jesús en su casa pero él no lo estaba aprovechando hay gente que están teniendo la oportunidad de tener a Jesús al lado de ellos Moisés le dijo a Dios si tu presencia no ha de ir conmigo no me saque de este lugar cuando usted busque el significado de la palabra presencia la palabra presencia significa estar uno al lado del otro lo que Moisés le está diciendo a Dios si tú no vas conmigo a mí no me saques de este lugar porque hay personas que han entendido que ellos no caminan sin la presencia de Dios ahora caminar con la presencia de Dios implica tener responsabilidad porque la Biblia dice que no andarán dos si no están de acuerdo usted sabe cuál fue el problema de Génesis capítulo 6 cuando Dios dijo mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre porque verdaderamente el designio del pensamiento del corazón del hombre este continuo hacia el mal la palabra contender que la Biblia utiliza significa que dos personas conversen para tratar de ponerse de acuerdo en un asunto superior lo que la Biblia está enseñando es que el espíritu de Dios estaba conversando con el hombre para tratar de ponerse de acuerdo en la cosa del reino el que camina con Dios va a tener que hacer lo que Dios dice va a tener que caminar como Dios dice porque no podemos pensar que nosotros vamos a convencer a Dios que haga lo que nosotros decimos nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice para que su presencia camine conmigo por eso me sorprende lo que el salmista dice cuando el dice que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto el mar rojo se abrió el Jordán se abrió y el salmista dice que fue lo que viste mal y tu río que corriste y entonces el salmista dice es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra a veces tú llegas a un lugar y los demonios salen corriendo no fue porque llegó el hermano Víctor es que ellos ven al que está caminando contigo alguien tiene que levantar la mano al cielo y decir gloria a Dios casi le finalizo pero escuche esto Simón tenía a Jesús a su casa pero Simón no estaba aprovechando que Jesús estaba en su casa en los tiempos bíblicos había una costumbre que cuando dos maestros se juntaban para hablar de la ley lo hacían a puertas abiertas para que todo el que quería ver a estos dos maestros hablando de la ley lo pudiera hacer hoy en día la puerta del evangelio está abierta para que todo el que quiera acceder pueda entrar libremente voy a entrar en la parte central del mensaje présteme atención porque esta palabra es para ti este acontecimiento sucede en un lugar llamado Betania la palabra Betania significa lugar de miseria ¿sabe por qué Betania se llama lugar de miseria? porque Betania era un acceso directo un acceso rápido para entrar a Jerusalén cada vez que había guerra y el enemigo quería tomar a Jerusalén primero atacaba Betania y la dejaba destruida la dejaba desolada el diablo pensaba que en el lugar de miseria Dios no se podía manifestar por eso es que el ministerio de Jesús en uno de los lugares donde fue más efectivo fue en Betania me gusta lo que la Biblia dice que la palabra de Dios enseña que a lo vil y lo menospreciado lo que el mundo desecha es lo que Dios toma yo soy un ejemplo vivo de esto nunca pensé predicar en Estados Unidos pero Dios en su misericordia me ha llevado a lugares que nunca imaginaba porque cuando tú eres fiel a Dios Dios te va a honrar por eso es que cuando Jesús estaba en la barca y se desató la tempestad Jesús se puso en pie y mandó al viento a que callara y se hizo gran desponanza la palabra bonanza significa tiempo de paz tiempo de alegría tiempo de prosperidad y la palabra prosperidad significa que todo lo que tú emprendas te vaya bien ay 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 Dios mío sierva es que Dios es bueno es que Dios es maravilloso que en tu peor momento Dios se glorifica por eso Pablo dijo cuando soy débil es que soy fuerte yo siento el poder de Dios aquí cuando tengo batallas es que Dios se glorifica por eso el salmista dijo me empujaste con violencia para que cayera pero la mano de Jehová me sostenía alguien tiene que levantar la mano y darle gracias a Dios porque Dios te sostiene en todo momento miren en Betania dice la Biblia que Simón el leproso invitó a Jesús se cree que en la casa de Simón había un mal olor la pudredumbre Jesús estaba en la casa de Simón y nada había pasado pero de repente eso es lo que me gusta de Dios de repente de Dios una mujer con un perfume de alabastro sabe que pasó pregúnteme que pasó la mujer cambió el ambiente porque hay gente que en el reino de los cielos son bien amados por eso es que ellos cambian los ambientes donde ellos llegan a veces la gente no te va a entender a ti pero tú eres una mujer que cambia el ambiente por eso que donde tú llegas la gente quiere hablar contigo porque hay algo de Dios en ti que lo que no de Dios se tiene que ir alguien puede decir gloria a Dios oiga lo que la Biblia dice pero una mujer derramó el perfume de alabastro cuando buscamos el significado de la palabra perfume la palabra perfume significa sustancia aromática elaborada para dar olor agradable sustancia aromática elaborada para dar buen olor por eso que hay personas que cuando se ponen un perfume suave donde ellos llegan la gente dice wow que olor más agradable una gente con un buen olor es bien recibida pero una persona con un mal olor es rechazada a mí me sorprende que Simón necesitaba de Jesús y Simón no hizo nada pero la Biblia dice que esta mujer llegó a aquel lugar el ambiente estaba cargado el ambiente estaba pesado pero ella derramó el perfume y cambió el ambiente yo estoy hablando con personas que cambian ambiente que no importa la situación cuando tú llegas como mujer de Dios tú cambias el ambiente ay Dios mío yo no sé si te ha pasado que hay alguien que está triste derrotado destruido y tú llegas y con una palabra tú le cambias la vida a esa persona por eso el enemigo que el señor lo reprenda no le interesa que tú busque de Dios que tú te acerque a Dios porque cuando tú le das una palabra a alguien esa palabra se convierte en lámparas a sus pies y lumbrera a su camino por eso que hay personas que Dios lo capacitó que Dios lo preparó para sacar a gente de oscuridad porque tú crees que tú tienes tanta guerra porque lo que tú tienes es de Dios y al enemigo no le interese que tú uses lo que tú tienes de Dios alguien tiene que entender mi lenguaje yo estoy hablando en español y ella está traduciendo en inglés pero hay un lenguaje que en el reino de los cielos se entiende y es el lenguaje de la fe si tú activas tu fe tu vida va a cambiar si tú activas tu fe tu entorno va a cambiar si tú activas tu fe los que te rodean tu familia tu matrimonio tu negocio tu vida tu ministerio va a cambiar gente el Espíritu Santo de Dios me está mostrando personas que Dios ha traído a esta iglesia para bendecir esta nación voy a repetirlo hay personas de las que están sentadas aquí que ellos son bendecidos y son de bendición Dios te trajo aquí para bendecir esta nación alguien tiene que creer esta palabra alguien tiene que creer lo que yo estoy diciendo alguien tiene que levantar la mano y decirle Señor ese soy yo que voy a cambiar el ambiente siel ella póngase de pie levante sus dos manos al cielo son muchas las aflicciones del justo pero de todas ellas te librará Jehová Dios te trajo esta nación te trajo esta iglesia para que tú seas de bendición ¿sabes por qué? porque dentro de ti hay algo que te gusta darle al que no tiene por eso el espíritu te dice en esta hora que si en lo poco me fuiste fiel sobre lo mucho te pondré alguien tiene que alabar a Dios aquí alguien tiene que alabar a Dios aquí alguien tiene que alabar a Dios aquí alguien tiene que decir gloria a Dios usted me perdona si mi estilo de predicar no es como el que usted está acostumbrado lo que pasa es que de donde yo vengo yo tengo que pelear con osos y con leones de donde yo vengo tengo que predicar bajo mi sangre prendida en fuego porque de donde yo vengo si tú no estás metido con Dios el enemigo te ataca públicamente de donde yo vengo estamos recibiendo todas clases de enviaciones de brujos de hechicero que tiene que hacer que nosotros lo que predicamos la palabra tenemos que estar bajo el fuego de Dios por eso hay una palabra que yo la hice mía y es que la Biblia dice que el fuego del altar nunca se puede apagar tú no puedes dejar que el fuego de Dios que la pasión de Dios se apague en tu vida el día que se apague lo de Dios en ti te vas a convertir en una rama seca Jesús dijo separado de mí nada podéis hacer hay gente que creen que alejándose de Dios le va bien y yo te tengo noticias de parte del cielo mientras más pegado tú estás de Dios mejor será tu vida mientras más tú buscas de Dios tu vida va a ser mejor y la vida de tu gente escucha aquí porque le finalizo esta mujer llegó gloria al Señor a donde estaba Jesús en la casa de Simón el leproso donde había un mal olor a pudredumbre esa mujer no se fijó en lo que la gente diga si porque hay muchas personas que están viviendo por lo que diga la gente y usted tiene que hacer lo posible de estar bien con Dios y también con los hombres alguien puede decir gloria a Dios esta mujer llegó a aquel lugar y tomó un perfume de nardo puro mire en los tiempos bíblicos el perfume de alabastro el alabastro era un pote un recipiente transparente cuando ellos echaban la sustancia dentro del pote ellos lo sellaban por completo para poder sacar el perfume había que quebrar el frasco había que romper el pote para poder derramar el perfume hay personas que están siendo machacadas por eso es que el aceite del oliva para poder sacar la sustancia hay que tomar la oliva y llevarla a la prensa para que sea machacada para poder sacar el aceite pero con ese aceite de la oliva se unen a los reyes con ese aceite de la oliva se unen a los enfermos con lo que Dios está sacando de ti es que Dios va a ungir a otra persona por eso tanta batalla es que Dios está sacando lo mejor de ti aleluya la mujer derramó el perfume y el ambiente cambió ahora escuche esto porque como yo digo una cosa digo la otra la mujer desde que cambió el ambiente se le levantó Simón primero Simón fue el primero que comenzó a criticar la mujer porque mientras tú estás en el anonimato que tú no estás haciendo nada para Dios no hay guerra pero el día que tú te propones hacer algo para Dios se van a levantar la tempestad pero ¿sabes lo que me gusta de esta historia que no se levantaron en contra de la mujer se levantaron en contra de Jesús porque Simón lo primero que dijo fue si este fuera profeta profeta amén él dijo si este fuera profeta y supiera quién y qué clase de mujer él primero habló de Jesús es que el que se levanta en tu contra primero se va a tener que encontrar con Dios aleluya sabe lo que me gusta de Dios que en el libro de los romanos la palabra de Dios dice Dios hablando él dice mía es la venganza yo daré el pago usted como mujer de Dios quise tranquilo que Dios se va a mover aleluya esta mujer cambió el ambiente y comenzaron los comentarios primero Simón el leproso y después Judas Iscariote pastor sabe lo que me gusta que Judas Iscariote su nombre significa alabanza y Iscariote significa sinvergüenza él estaba en la alabanza pero el hombre no estaba con Dios todo el que no está en la secuencia de Dios va a criticar lo que no entiende pero el que está en el espíritu lo que tú haces para Dios él se va a unir contigo por eso es que todo el que está en Dios va a acatar la voz de los líderes el que note en el espíritu lo que lo líder él dice le molesta pero el que está en el espíritu todo lo que es de Dios lo quiere hacer alguien dice aleluya yo quiero que usted se ponga sobre sus pies por favor stand up si me pueden ayudar con una alabanza quiero que usted levante su mano donde usted está I want you to raise your hand wherever you are con conectes en esta hora conectes con el espíritu de Dios porque lo que Dios ha depositado en ti es para cambiar esta nación es para cambiar la tierra tienes que creer esta palabra tienes que creer que Dios ha depositado en ti las almaduras para trastornar esta tierra para cambiar al que está quebrantado al tiniebla traerlo a la luz admirable de Cristo alguien tiene que levantar su mano conmigo y creer en Dios alguien tiene que expresarle a Dios lo que siente por dentro hoy es un día hermoso porque el padre te ha dicho que tú tienes algo de parte de Dios para cambiar el ambiente diga conmigo yo soy un depósito diga yo soy un depósito que Dios ha tomado para depositar su espíritu y cambiar el ambiente padre en el nombre de Jesús aquí está tu pueblo aquí está tu iglesia que tú ha levantado en estos últimos tiempos para llevar tu palabra para llevar sanidades a las naciones así como dice el libro de Isaías capítulo 60 que dice levántate y resplandece porque porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Dios está hablando contigo porque Dios quiere hacer cosas grandes Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de ti yo quiero que usted ponga la mano así como que va a recibir de parte de Dios coloque su mano que usted va a recibir de parte de Dios prepárese para recibir lo que Dios le tiene prepare su mente y su corazón en nombre de Jesús ahora Espíritu de Dios llena cada hermano llena cada siervo a cada sierva a cada ministro más de tu Espíritu Santo más de tu gloria en el nombre de Jesús el que está enfermo en el nombre de Jesús recibe sanidad ahí está Dios tocando tu vida recibe sanidad habla el lenguaje de la fe abre tu mente ahí está el Espíritu de Dios sanándote en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eres libre de todo azote eres libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús por el poder de Jesucristo por el poder de Jesucristo por el poder de Jesucristo para la gloria de Dios gracias 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 por los milagros gracias por las sanidades gracias por la liberación en el nombre de Jesús amén amén denle un aplauso a Dios y Dios lo bendiga y la persona que prosigue por este lugar afecto transmite atmos cár 請 amén cár